Y volvimos a la celebración del Festival de la Palta en el Valle Fortaleza. Estamos en el distrito de Chasquitambo, en la provincia de Colquioc, en el departamento de Ancash. Y como verán, hay fiesta. Y si hay fiesta, ahí estamos. Contágiase un poquito y baile con nosotros. ¿Qué tal la fiesta? Está muy bonito. ¿De dónde viene usted? Lo máximo, de vivo Chasquitambo, Llampa. ¿De vivo Chasquitambo, no? Sí, Chasquitambo. ¿Cuántas paltas ya se comió usted? Llevó más de 10 paltas. Miles, ¿no? Dice que nació. ¿Y cuántas chelas ya va? Ya tres cajas. Eso, ¿va a continuarnos? Sí, hasta las 5 de la mañana. Toma, hasta las 5 de la mañana. Así celebra. Hasta la mañana de esta fiesta. Plantas Trabajo ¡Chap! 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 ¡Eso! ¡Y tambo! ¡El rey de la palta! ¿Cuántas palta estás comido? Puta, me he comido como 10 palta somos las firmes. ¿Y cuántas chelas? Ya vení a perder la cuarenta. ¡Ahí está, por Chasquitambo! ¡Baila, eso sí! ¡Nueve las zapatillas blancas, elegantísimo, ahí está eso! De Chasquitambo para el mundo, de Chasquitambo para el mundo. ¡Baila, baila, baila! ¡Venga, venga, venga! Cuando yo te conocí, entre promesas y carezas, yo te regalé este mi amor. Pero hay cariño, me has engañado. ¡Oh, drama! ¡No se sabe la letra! ¡No se sabe la letra! ¡Venga por acá! ¡No se sabe la letra! ¿De dónde es usted? Ay, acá Chasquitambo. ¿Usted de dónde es? ¿De dónde es? De Chasquitambo. ¿Chasquitambino? Así es. ¿Cuántas faltan comido? ¿Cómo? ¿Cuántas faltas ya has comido? 10 kilos, 10 kilos. ¿10 kilos? Todas las faltas acá, dices, ¿no? Qué linda tierra tienen, ¿ah? Bien bonita. Sí, súper. ¿Y el festival qué tal te pareció a ti? Bien, muy bien, muy bien. Eso incentiva a que vengan más turistas a conocer Manu y mi tierra. Qué bonita la tierra, ¿no? Claro. Así como ella, está bien guapa. Hermosas mujeres. Eso, ¿ah? Miren acá, aquí viene género. Eso, va, 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 va. Ahí viene. Como verá, ya todos estaban bailando. Y yo no me podía quedar atrás. A bailar se ha dicho. Y ahora, vamos a los sabores. ¿Qué son mis amores? Salud por ti, mi amor. Salud por ti, baby. Como chuma por esa perra. ¡Hala, ahí! Y seguimos disfrutando. Del fin de fiesta, que este año es doblemente especial, porque también se celebra la inauguración del nuevo centro de acopio y empaque de la palta. A bailar, señores. A bailar, señores. Dime, ¿cuál es lo más bonito? El sol, el clima, mano. El clima. La palta también, ¿no? La palta. La fruta. Venimos más del clima. Después la fruta. Y la gente, ¿no? La gente. Eso, acá, compadre. ¿Cómo celebran el Chasquitambo? Exactamente, acá, mira como ahora, mira. ¿Cómo estamos? Es verdad, señores. Todo el mundo está celebrando. Nosotros también. Vengan. Vengan. ¡Gracias! Y la fiesta continúa, todo el mundo celebra, todos bailan. Buenas, buenas, ¿qué tal señorita? ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás feliz, no? Sí. ¿De dónde vienen? De Chasquitán, pues soy aquí. ¿Ustedes de dónde vienen? A la Cacha de Chasquitán. ¿A la Cacha de Chasquitán, vino? Sí. Qué linda tierra tienen, déjenme decirle, ¿ah? Tierra religiosa. Con harta palta, ¿no? Claro. ¿Qué tal el festival? ¿Tuvo bueno o no? Chévere. Chévere, ¿no? Yo me he comprado unas paltas más ricas, me las estoy llevando para vender. ¡Ja, ja, ja! ¡Están celebrando, por Dios! ¡No, tenés vos! ¡Están celebrando! Un vasito, claro, por favor, yo que no quería, un vasito por Chasquitán. Ahí vienen. Vamos a hacer un salud, por favor, con todo gusto, encantado, de las manos de mis amigos chasquitaminos, yo feliz. Salud con ustedes. Salud con ustedes. Por Chasquitán. Por Chasquitán. Por Chasquitán. Positivo. Señores, por Chasquitán, por nuestro Perú, y porque las historias se sigan contando con alegría. Salud con ustedes. Pachamama bendita como siempre. Ahí viene. Todo hasta el fondo. ¡Hasta el fondo! ¡Qué miedo! Ahí viene, va. ¡Lo logré! ¡Gracias! ¡Que viva Chasquitán! ¡Que viva Chasquitán! ¡Que viva Chasquitán! ¡Que viva Chasquitán! Y llegamos al final del programa, al ritmo de fiesta, como siempre, en Serpentina del Perú. ¡Qué linda tierra chasquitamos, señores! ¡Qué gente más esforzada y qué falta más rica! Como verán, nuestros amigos se quedan bailando, nosotros regresamos a casa y, por supuesto, quedamos sorprendidos una vez más por las historias que nos encontramos. En el Perú, en el interior del Perú, están pasando cosas bien bonitas y usted lo está viendo y nosotros celebramos eso. Gracias por vernos, nos vemos la próxima semana en una Serpentina más del Perú. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!